Hablemos de los managers. Los managers son pieza fundamental para la carrera de un artista. Muchos artistas equivocadamente piensan que un manager entra a su carrera para conseguirles más dinero, o sea, más trabajos, más contactos, que les vaya mejor de lo que les iba antes en lo que se refiere a la economía. Pero no es así. En mi caso, por ejemplo, yo comencé con una banda de rock cuando tenía aproximadamente 14, 15 años y así me mantuve en ese formato de automanejo o con mi padre que siempre trabajó a mi lado, siempre hasta ahora trabaja a mi lado y manejábamos mi carrera o la carrera de la banda que tenía después como solista. Entonces no necesariamente tuve un manager personal. Luego de haber estado un tiempo con la banda, me lanzo como solista, igual manejado por nosotros mismos, con videoclip, disco, todo lo que uno podría hacer para que un artista se lanzara, pero no necesariamente con una empresa que me maneje. Fue ahí donde una empresa importante de mi país me contacta para manejarme por primera vez como se debe. Esto es importante que escuchen porque en su momento fue bien chocante para mí. Yo estaba acostumbrado a tener libertad absoluta de lo que yo hacía. Pensaba que sabía todo al respecto del manejo de un artista y este automanejo era lo normal. Pero al firmar con esta empresa la angustia llenó mi cabeza, mi corazón. No podía. Yo me sentía mal. ¿Qué he hecho? Era como si me hubiera casado con alguien que no quería casarme. Me sentí muy angustiado y realmente estaba arrepentido de este paso porque sentía que me estaban manejando y en todos los aspectos, no solamente en el aspecto artístico. Y como muchos artistas piensan, como dije al comienzo, esto solamente iba a ser gente que me iba a conseguir más dinero con contratos, pero no. Estuvieron ahora entrando a temas como imagen, vida personal y muchos aspectos que nunca hubiera imaginado. Pero felizmente con el tiempo fui aprendiendo y fui entendiendo lo que es ser manejado por gente profesional. Entonces esto solamente iba a beneficiarme, iba a hacer crecer, me iba a hacer crecer a mí como artista. Es muy importante si tienes este primer shock, pasarlo y entender el por qué. Ahora voy a ayudarte un poco a entender qué hace un manager personal. Básicamente un manager personal diseña y aconseja, crea el camino para que pases al siguiente nivel como artista. El manager construye la relación entre el fan y el artista, entre el artista y las compañías con las cuales tienes que trabajar. El artista con los clientes construye de una manera estratégica esa conexión que harán que tú en el futuro tengas una carrera mucho más profesional. En general supervisa potenciales acuerdos entre tú y compañías, tú y otros artistas, tú y tus fans. Actualmente los tiempos han cambiado y ya no es como en los 80, los 70, los 60. Ahora los managers han evolucionado y tienen que conectarse con los líderes de las redes sociales, por ejemplo. Tu manager es tu filtro también para los negocios. Muchos negocios, mucha gente interesada, si tienes éxito vendrá a tocar tu puerta y esta puerta la tiene que contestar el manager. Él tiene que negociar lo mejor para ti, económica y también como imagen. Si te conviene esa marca, si te conviene cantar con tal o tal artista, si está en el mismo nivel de proyección, si proyecta lo mismo, si está dentro del plan y en el tema de las giras o las actuaciones en vivo, el manager cumple un rol fundamental. Él tiene que estar atento a dónde, cuándo, cómo, con quién y por qué y cuánto. Es importante. El manager tiene que estar pendiente de los ensayos. ¿Cuántos músicos vas a llevar? ¿Quién se queda en cada habitación? ¿Quién paga la habitación? ¿Está incluida en el pago total? Todos estos detalles el manager tiene que manejar, no tú. Y en estas giras normalmente tú llegas y tienes una sesión de entrevistas o una conferencia de prensa. El manager tiene que coordinar estos horarios, preferiblemente siempre cuando recién llegas al viaje y hacen estas entrevistas, esta conferencia para que tenga el artista tiempo para descansar y dar toda su energía después en el show. ¿Cuánto debe ganar un manager? Esto más o menos va entre los 10 y 20 por ciento de comisión. Los managers ganan comisión. Comisión de las ganancias que haga el artista. ¿Y de qué depende el porcentaje? Bueno, si el manager es menos experimentado, ganará 10 por ciento. Es un amigo, por ejemplo, que se está metiendo en el negocio y quiere meterle todo el empeño, 10 por ciento. Un manager ya top, con mucha experiencia, contactos, 20 por ciento. Raramente vemos un manager ganando 50 por ciento, que se ve. Normalmente en esos casos es por un tipo de inversión que ha hecho el manager. Negocio, casi un socio contigo. Y este 20 por ciento, ojo, es del neto. Normalmente. Ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de negociar porque después pueden venir los problemas entre manager y banda, manager y artista. Que el grueso, el bruto, el 20 por ciento del bruto es complicado porque llega el manager a ganar mucho más que tú. Siempre tiene que ser el neto después de los gastos. Gastos como qué? El pago a los músicos, el pago al transporte, tal vez está incluido el hotel dentro del pago total que te han hecho. Entonces, después de todos esos gastos que tiene el artista con estas presentaciones en vivo, por ejemplo, queda el ingreso neto. De este ingreso neto sale, por ejemplo, el 20 por ciento y también salen los gastos y el artista se queda con un monto que normalmente es el 25 o 30 por ciento. Y para terminar, ¿cuánto debe durar un contrato entre un manager y un artista? Lo normal serían dos años. Este tiempo le da al manager para desarrollar un plan de trabajo, enganchar con el público y sacarle provecho a este contrato. Muchas veces esto te da opción a renovar anualmente por un año más, dependiendo ya el acuerdo entre artista y manager. Este video que acabas de ver es solo un extracto del curso Introducción a la Industria Musical que lo encontrarás en udemy.com. Acá debajo te dejo el link. Tenemos un precio súper especial de introducción para que puedas acceder a todos los videos de este curso que te abrirá pues la mente y tendrás el camino directo para triunfar en la industria musical.